¡Lucha! ¡Lerro! ¡Escucha! ¡Viva esta la lucha! ¡Lerro! ¡Escucha! ¡Lerro! 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 ¡ склад cards y algunas llμέas de Bulicara! ¡Llucha! 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 Llucha! Esto surgió a raíz de lo que hicieron los compañeros de la Ibero más que nada somos 132 somos apartidista pero ya viste ahorita se hicieron muestras en contra de Peña Nieto, era inevitable también. No estamos en contra de la figura de Peña Nieto como persona, sino el sistema político que está dentro de él. No queremos ya que el país siga haciendo negocio en unas cuantas familias, que esta élite esté saqueando el país. Este movimiento no es de jóvenes, es de todos. Yo lo único que invito es que el país no es de unos cuantos, es de todos. Y si el país se va a la borda, no es de unos cuantos, es de unos cuantos. Por la indiferencia. Porque muchos hablan de, es que yo solamente, es que pongas a trabajar, que no sé qué, que no sé cuánto. Todos trabajamos, todos estudiamos. Si hay gente que no se une, que no se da cuenta que estamos echando por sus derechos, que ellos no se atreven a luchar, pues ni modo. No queremos no olvidar. No queremos no olvidar. No queremos nos olvidar. La lucha y el arte están por todas partes Tomamos las calles de domingo se maten La lucha y el arte están por todas partes Tomamos las calles de domingo se maten Tomá, tomá, vencida de mamá De la teva para adelante, de la teva para atrás ¡No soy 132! ¡No soy 132! ¡No somos 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 132! No quiero que regresen las mismas razas de antes Construye un mundo nuevo junto a los estudiantes No quiero que regresen las mismas razas de antes Construye un mundo nuevo junto a los estudiantes ¡No más, mentira, ya no más! El arte va adelante, el arte va para atrás Si quieres, si puedes, si no, ya no te vas ¡Y en mi gente mañana no presiona entre los dos! ¡No somos 133! ¡No vamos a hablar! Porque ya se hace hasta el gorro de que Televisa y Tebateca equitativo, si bien es cierto que no podemos obligarlos porque son empresas, pero que no se manejen bajo la bandera de la democracia y de la equidad cuando verdaderamente no lo es. Además de la manipulación de la información que vienen dando, en la que no estamos más de acuerdo. Queremos manifestarnos, queremos que nos escuchen, no queremos mayor manipulación. Ese es concretamente el punto que queremos. No nos vamos a dejar engañar, somos informados, somos estudiantes, no somos acarreados, estamos informados. Porque no queremos que se siga manipulando la información. ¿Se acuerdan? Permítanme una pregunta a todos. ¿Se acuerdan de Chupacabra? ¿Existión? Pues no, señores, que venía. La copaproa y la venta de Selmen. Esos son, esos son los que chingan la nación. Los invito a unirse. La principal característica es querer estar informados. Que se acuerdan de la nación. Esos son, esos son los que chingan la nación. Esos son, esos son los que chingan la nación. Los invito a unirse. La principal característica es querer estar informados. Que se acuerdan de que se trabaje la información veraz para no caer en el error y que lo que exigimos al rato no sea lo que nosotros no podamos ofrecer. A raíz de la información es como nosotros vamos a actuar. Esta podrá ser una política intensa porque se apasiona uno a través de las marchas. Pero la principal característica es ir a las comunidades, es ir a los municipios, a las rancherías que existan en nuestros estados para informar a la gente verdaderamente lo que ocurre de un proceso verdaderamente creativo y no más imposición. ¡No se nos afecta todo en la gente! ¡Sosotros quieres para que te quatre! ¡Sosotros choos Yo invito a todos los jóvenes que se unan a este movimiento, si en verdad quieren a su Estado, si en verdad quieren al país, si en verdad quieren a su municipio, porque este es el principio de un cambio verdadero para la nación, no solamente nos vamos a manifestar, estamos muy bien organizados a nivel nacional y se van a proponer cosas al futuro presidente de México, porque ahora tienen que respetar la palabra del pueblo, no la palabra que derristen de unas familias. El que refugie como Peña va a acabar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar... Invito a que se unan, pero no solo aquí que se informen, por un voto razonado, o sea, no que no voten por tal cualidad, que voten, que voten por quien quieran, pero que sepan que más están votando, que se informen, eso es sobre todo. Pero recuerden, si nos quejamos de que nos dan información y no nos hagan, no podemos quedar en lo mismo, somos gente organizada, gente informada, jamás manipulada. ¡El Nuestro, el Nuestro, tú también vas a caer! Solamente con marchar no se van a arreglar las cosas, también tenemos que organizarnos como comité, sobrevincular a la sociedad civil, a las colonias, a los trabajadores, a los profesionistas, nuestra misión es informar. ¡El pueblo se cansa de tanta pinche tranza! No puede gobernar sin nosotros, pasándose por el arco de triunfo la soberanía ciudadana. El poder es nuestro, no de Mariano, ni de Ortiz, ni de ningún pinche gobernante. ¡El Nuestro, el Nuestro, el Nuestro, el Nuestro, el Nuestro! El Nuestro, 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 el Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Gracias por ver el video.